¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vengo con una estrategia, una técnica que los va a ayudar a mejorar la cantidad de visualizaciones de sus publicaciones en Facebook Marketplace Amigos míos, el día de hoy les voy a enseñar a destacar las imágenes que colocan y hacerlas más visibles para la gente que está buscando alguna que otra cosa dentro del Marketplace Agárrense con todo porque esta estrategia los va a flipar ¡Comenzamos el video del día de hoy amigos míos! El otro día estaba chequeando Marketplace y de la nada no sé por qué se me ocurrió viendo una publicación de un vendedor que podríamos aumentar el grado de atención de los usuarios por medio de marcos, ¿sí? He estado viendo ese tema porque la mayoría de la gente como ustedes están viendo acá no utiliza marcos, todo es imagen tal cual y creo que la gente que esté viendo este video por primera vez y lo esté aplicando va a tener una mayor cantidad de visualizaciones porque el método como tal no existe todavía o sea no hay nadie que ahorita diga esto está muy bueno y lo vamos a hacer viral así que pues claramente hay que aprovecharlo mientras se pueda, ¿sí? Yo voy a agarrar esta imagen que ustedes están viendo justamente de este producto y lo vamos a destacar lo vamos a guardar y pues nada ¿Qué es lo que haces? Te guardas la imagen, ya sea que la hayas producido o no como sea y ahora te vas a tu editor de Canva ya saben amigos si quieren la versión Pro gratis les voy a estar dejando acá arriba el video para que puedan aprovechar la metodología para obtener la versión Pro entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a irnos a la parte crear diseño y ya saben amigos míos lo importante acá siempre van a ser post de uno por uno yo coloco el de Instagram porque ya está armadito entonces no necesito estar adaptando la forma a lo que necesito ya está ahí armado ya tenemos la forma cuadrada ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? entramos a archivos vamos a la parte de subir subes tu imagen y bueno pues obviamente la tienes que adaptar a las dimensiones que ya te estoy diciendo en este caso yo tengo que adaptarla a la opción cuadrada si lo coloco así claramente ya ves que va a salir lo mismo pero yo quiero que se vea lo mejor posible esta es la versión cuadrada ¿ok? ya la tenemos voy a hacer un poquito más de zoom para que ustedes puedan ver todo el trabajito ahí lo tienen es la versión cuadrada y ahora ¿qué es lo que voy a usar de el Canva? pues nada me voy a la parte de elementos nada más le insertan acá en líneas y formas y van a aparecer con un cuadrado esta es la opción más básica y más fácil y la que también yo recomiendo porque acá puedes cambiarle el color que al final también por el color es lo que importa en este caso pues nada me voy a ir a Marketplace ¿qué es lo que podría llamar la atención entre estas tres imágenes? tal vez el color tal vez el color rojo no tal vez un color verde sí vamos a hacer la prueba con un color verde vamos a buscar un verdecito por ahí y ese me parece el mejor ah perdón era del otro lado sí ahí ya está el colorcito verde entonces ahora yo lo voy a adaptar a mi imagen y lo vamos a subir ahora sí pam 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 estamos en la esquina y tienes ahí uno y bueno ahí ya tienes un marco ¿eh? tienes un marco nada más no es nada impresionante pero ahí está vas a ver la ciencia ahora simplemente lo tienes que descargar y obviamente nosotros igual lo vamos a descargar ya sabes formato png se descarga como tal ahora obviamente no voy a subir esto a Marketplace voy a hacer una simulación en Photoshop porque tendría que aplicar algunas estrategias y demás y pues bueno ya hay videos para eso el tema es mostrarles la estrategia ¿sí? y esto es lo que pasaría si ustedes arman esta estrategia de esta forma ¿eh? vamos a colar esto acá y fíjense cómo queda nada más de entrada por una cuestión de percepción ustedes pueden ver que todos tienen imagencitas pero el único con recuadro es el de nosotros y claramente llama más la atención entonces pues bueno al hacer esta clase de atención vas a lograr que la gente preste pues aunque sea unos segundos a lo que estás ofreciendo ojo recomendación final puedes usar esta estrategia muy sencilla te va a funcionar obviamente pero también tiene mucho que ver la oferta y el tipo de producto que estás vendiendo o sea vas a traer la atención pero si el producto y la oferta no es muy buena o la imagen no es muy buena pues el cliente igual no va a cliquear o sea va a ver va a llamar la atención y luego va a saltar a lo demás entonces es importante complementar también con las otras estrategias que tengo donde te digo cómo llamar la atención con una imagen ¿sí? escríbeme en los comentarios cómo te he ido con esta estrategia y por todo lo demás y eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regálenme el todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos tengo un montón de estrategias y técnicas y vaya que tengo técnicas que tienes que utilizar en este momento para mejorar tus visualizaciones dentro de Marketplace te voy a estar dejando todo eso en el comentario fijado y en la descripción del video para que lo puedas aprovechar y por todo lo demás te mando un beso muy grande un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video chao chao